Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Álvaro... Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la central de la casa de camiones Sí Y quisiera hablar con usted, señor Don Álvaro, porque bueno, me han pasado un informe de que ha habido un problema con una entrega de un camión de ustedes Sí Cuénteme qué es lo que está ocurriendo Pues lo que está ocurriendo, pues es muy sencillo, a mí me trajeron un vehículo Sí Y cuando he ido a entregarles el camión, me... y les pago su camión, el nuevo Sí Me dicen que no, que ahora el camión no está en condiciones Después de tres vehículos que he comprado ya... Ya, 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 si sé que es usted cliente, sé que es usted cliente A mí, que me hagan esta tipa, este tipo de guarrería, mentir, porque no tiene otro nombre y encima a mí me he sentido estafado, porque esto es una estafa, ¿me entiendes? Sí, pero vamos a ver una cosa, señor Don Álvaro, una cosa es que usted nos entrega un vehículo usado Sí Y otra cosa es que se empiece a echar un vistazo al vehículo que nos está usted entregando y, por supuesto, que la tasación no corresponde, porque estamos hablando de que viene el camión bastante mal Usted tiene que comprender que engañar tampoco se puede engañar, tampoco a nosotros Ah, claro Pero como yo no he engañado en ningún momento Es que el camión estaba para el desguace, perdóneme Ah, sí, estamos con cinco años para el desguace No, no, vamos, no, pero señor, ese coche, no, pero perdóneme, señor No me suba el tono de vos ni hable usted en este tono, si usted quiere, hable usted con mi abogado Sí, sí, no es que yo sé quién es su abogado, porque tenemos verdaderamente ya notificación de la historia, pero yo no le estoy hablando de ningún tono, es usted que se está poniendo nervioso No, no, yo no me estoy poniendo nervioso en ningún momento Le voy a decir una cosa y quiero que me escuche bien Si se piensa usted que usted a mí me la va a pegar, no Que yo a usted se la voy a pegar Sí Que usted sabe lo que está diciendo No, yo se lo digo claramente y le voy a decir otra cosa No, no, esto me lo va a decir usted en el juicio Vale, pero En el juicio, estas mismas palabras, mismo estoy grabando con el móvil, me lo va a usted a repetir en el juicio Vale, y otra cosa que le voy a decir Y si usted lo desea Y otra cosa que le voy a decir Y se lo digo ya, pero no solamente ya como ser parte de esta empresa Se lo digo cara a cara No ha habido hombre todavía en esta vida Que a mí me haya acojonado ¿Cómo? Sí, que no ha habido hombre todavía que a mí me haya acojonado Que usted es un macarra Que yo soy un macarra y yo me cago en tu madre Que ya me has tocado en las co... ¿Dónde estás? Que voy ahora mismo a buscar Pero dime dónde estás No, yo estoy en Paraguay Es la puerta al camión Es su mierda Dime dónde estás Es que ahora mismo te prometo Que te quemo el camión delante de ti Y no tienes co... Eso es lo que él es Te voy a bajar como un cochino ¿Qué de mierda? Tú no sabes dónde andas meteorológico Te voy a quemar el camión delante de ti Dime dónde estás hijo de... Es que no sabes dónde... ¡Alto! ¡Es de la broma! ¡Es de la broma! ¡Alvaro! ¡Álvaro! montado del programa TRT de cadena vial, que te estoy gastando una broma de parte de toda tu familia. Joder, jojazo, me he atragado, pero bien, vamos. Escucha, ¿qué pasaba por tu cabeza, Álvaro? ¿Qué pasaba por tu cabeza? A verte, tenerte delante, tenerte delante para reventarte, pero claro, yo intentaba hablar educado, pero ya claro, empezaba a meterme caña y claro, esto tiene el límite. Bueno, Álvaro, pues un abrazo, un abrazo muy grande que te he hecho desde el mayor cariño, ¿eh? Igualmente, igualmente, muchas gracias. Un abrazo, Álvaro, adiós. Hasta luego, hasta luego, Visto, un abrazo a toda la familia. Gracias, hasta luego. Un abrazo y tranquilízate ya, tranquilízate. Venga, gracias, chao. Con Javier Cárdenas. Cada mañana, en Cadena Vial. Sí. Oye. Dime. Que estamos haciendo el taladro aquí, lo de la cocina, y no, el azulejo no... Espera, que creo que te has equivocado, ¿eh? No tiene yesería o algo y no sé qué está pasando. Creo que te has equivocado. Entonces he hablado con tu cuñado esta mañana y me ha dicho que... ¿Me oyes? Escucha, dime, Carmen, dime. Oye, que creo que te has equivocado, ¿eh? No, si me ha dicho tu cuñado esta mañana que... No, no, es que no has hablado conmigo. Espera, que un momento, Carmen. Espera, un momento, espera. He ido esta mañana a llevar el material y me ha dicho... Hola. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, pero creo que te has equivocado de teléfono. Tú eres Teresa, ¿no? No. Eres Tere, tú. Que no. ¿Quién eres? Escucha, soy Gonzalo, que estamos montando la campana de la cocina. Pero escúchame, ¿dónde llamas? Que me ha llamado Marisa esta mañana. Pero, escucha, ¿a quién número te llamabas? Vamos a ver, Marbao, Paco, tu cuñado, el teléfono de la oficina vuestra, de la tienda. Sí. Que no... Pero escúchame, escúchame. Que aquí número estabas llamando. Vamos a ver, escucha un momentito, escucha un momentito. Hemos empezado esta mañana porque hemos tirado todo el escombro del salón, que todo eso ya está terminado. Entonces, hemos puesto todos los puntos de luz. Escúchame. Dime. ¿Quién eres? Soy Gonzalo. Gonzalo, ¿qué Gonzalo? El hermano de Carlos. El de las cocinas. Que te estás equivocando de teléfono. Pero tú no eres Carmen. No es el Carmen ni su cuñado. Ni tengo ningún cuñado. Que eso es lo que te estoy intentando decir desde el principio. Que te has equivocado de número. De todas maneras, os voy a decir una cosa. Dime. Los sacos que habéis dejado de arena, esa arena habrá que mezclarla con un poquito de cemento. Sí. Porque si no se va a quedar muy blanda y para el azulejo... Espera un momentito. ¡José! Espera, que se va a cortar. Ya te has cortado, tonto. Ya te has cortado. No metas ahí la pluma. Espérate, que estoy hablando con la hermana. Oye. Dile a Josefa que se ponga. Carmen. Oye. Dime. Que yo no soy Carmen. Dile a Josefa que se ponga. Dile a Josefa que se ponga. Dile a Josefa que se ponga. Espera, que se pone. Dile a que se ponga. A ver, Gonzalo. Oye. Que este es el servicio de emergencia de... Aquí no tenemos obras ni tenemos nada que ver con esa gente. Pero no está Marisa ahí, ella. Pero que no está Marisa, que es el... Anda, la madre que me parió. A ver. Y estamos aquí nada más que perdiendo, nada más que gastando teléfono. Y si te estamos diciendo que te has equivocado y no nos haces caso... Pero escucha un momentito. No está por ahí. No trabaja ahí Goyi. Pero que no. Que eso son emergencias de... Pero ahí no está Goyi trabajando. Y dale, Molino, que no está Goyi. Pero vamos a ver una cosa. Si ha hablado hace un momentito con ella que tenemos problemas con los azulejos del color que nos han traído. Que no. No eres Teresa, tú. Pero que no soy Teresa. O sea, que eso es un despacho. Pero vamos a ver una cosa. Si acabo de hablar a mi mito que me ha dicho que corriéramos la campana de lugar... Que no, mira. Tenemos que seguir trabajando. Averigua el teléfono de tu cliente porque esto no es. Vale, vale, vale. Eh, adiós. Si dice que... ¿Qué es lo que vais a comer? ¿Qué tenéis de comida? ¿Qué tenéis de comer? Que tenemos que colgar. Gracias. Oye. Adiós. Oye, Goyi. Adiós, Gonzalo. Goyi. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, doña Mari Carmen. Soy yo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Soy Pascual Sánchez. Soy el abogado de la constructora. Sí, dime. Tengo aquí una carta que han mandado ustedes referente a lo del problema de las plazas de garaje. ¿Ustedes por qué han mandado esta carta de abogados? Vamos a ver. Nosotros mandamos la carta porque me pareció una vergüenza que cuando compré mi vivienda me dijeron que la plaza de garaje no iba incluida en el contrato, pero que me la darían a la entrega del piso. Correcto. O sea, firmar. Correcto. Entonces, eso me lo indicaron ellos verbalmente, ¿sabes? Correcto. No hay ningún papel que lo diga, pero me lo indicaron. Correcto, correcto. Entonces, me engañaron porque me presentan y me dicen que no van a hacer lo que le han dicho de la plaza de garaje porque me dicen que van a poner una conjunta a las dos viviendas, pero que no me preocupe que en el plazo de menor de un año... Ya, pero bueno, vamos a adelantar un poco porque como abogado a mí me pasan toda la documentación. Lo que ocurre es que le voy a explicar claramente como abogado y utilizando la justicia como parte principal, aquí las cosas que no están firmadas no sirven para nada. Eso para empezar. Claro, sí, las cosas que no están firmadas, pero bueno, si tú verbalmente te dice una persona a la que consideras ya amiga por tanto trato que has tenido... No existen amigos en el negocio, no existen amigos. No, ya me he dado cuenta. Sí, no, pero es que vamos a ver, es que me está usted utilizando. La parte de sensibilidad de usted está tratando usted a un arquitecto como que es su amigo. No, señora. Primeramente, usted ha utilizado antes, que me ha gustado muchísimo como lo ha enfocado usted, me engañaron. No, no sean ustedes incultos, primeramente, porque cuando no hay nada... Bueno, me llame inculto, ¿sabes? No, es que usted me ha dicho que le están... Cultura de derecho no tendría, por supuesto, que no he estudiado una carrera. Segúndame de lo que he estudiado que tengo una carrera. Me va a disculpar, cuando digo inculto o inculta, en este caso a usted, es porque usted está llamándonos que le hemos engañado cuando vuelvo a repetirle que las cosas que no están firmadas y la cosa tan absurda que me acaba de decir usted de que nosotros confiamos como que es una amistad. No, aquí no existe amistad en un negocio de unos pisos para unas plazas de garaje. Yo lo que les pido es que ustedes han cometido una tontería y una locura de unirse cuatro tontos en ese bloque de vecinos... Bueno, a mí no me llame tonto, oye, pero lo que se está pasando le voy a denunciar, vamos. Soy confiada y soy tonta, ¿sabes por qué? Por confiar en gente que no se puede confiar únicamente en eso. Pero gracias a ustedes nosotros nos estamos haciendo ricos, señora. Claro, eso es el problema, eso. Gracias a ustedes con esta incultura de no saber de papeles, de no informarse en asesores. Entonces vienen ustedes ahora, le llamo a un abogado, le estoy diciendo que usted tiene firmado lo de la plaza de garaje, no. ¿Tiene usted, le hemos engañado, no. Se han juntado cinco, seis o ocho, un grupo de tontos e ignorantes sin informarse, han hecho una carta, han mandado esto a mi despacho y yo me río, me río, señora, me río. ¿Es la que viene llamarme? La llamada es para que no vuelvan ustedes a molestar y que no se les va a dar la plaza de garaje, porque esas plazas de garaje se van a vender o se va a hacer negocio con ellas. No te preocupes, ya tengo un cochero y tengo dinero para comprarme más cartas. Uy, tiene dinero usted. Pues no mande más cartas a mi despacho ya que estoy harto de recibir cartitas de incrustas, incultos, como son ustedes. ¿Cómo se llama el abogado, ves, usted, para recomendarle? El señor Pascual Sánchez, sí. Y otra cosa que le voy a decir, si usted estuviera en su casa ocupada fregando y limpiando y planchando, no tendría usted tiempo de estar mandando cartas a un abogado. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Usted, a lo mejor ahora el que se tiene que enfrentar a la justicia es usted, ¿sabes? Porque me llama por teléfono, me amenaza y encima me dice que tengo que estar planchando y cerrando. Esa es su mujer, ¿sabes? O su madre. Mi mujer es un travesti. ¿Usted está de cachondeo? No, 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 se lo digo claramente. Y de todas maneras le voy a pasar un momentito con mi secretaria. Por si quiere hacer usted algún tipo de reclamación hacia mí, hágala. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena, Dian. No sé que te escucho, pero sé que te escucho todos los días. Bueno, Maricarmen, cariño, que es una broma de parte de tu marido, ¿eh? Ay, por favor, sí. Y que no os preocupéis que esa plaza de garaje viene, pero ya. Ay, venga, gracias. Un besote muy grande a los dos. Venga, adiós. Adiós, Juan Ramón. Un abrazo muy grande a Ciudad Real. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Ahí va y te la he colocado. En Cadena Real, Atrévete. Con Javier Cárdenas.